Vamos a aprender a hacer un juguete para niños con un mecanismo de engranajes. Para comenzar necesitamos sacar los cálculos para un engrane de 10 dientes con un diámetro de paso de 80 milímetros y una cremallera de 10 dientes rectos. Estos datos se pasan a un programa como Fusion Inventor AutoCAD y se imprimen el engranaje y la cremallera a tamaño real. Luego que tengamos esto impreso, recortamos nuestros patrones de la cremallera, del engrane perdón, y de la cremallera a la mitad. Calcamos nuestro engrane y nuestra cremallera en un cartón 4 en kilo, 3 veces cada uno. Colocamos 3 engranes, 3 cremalleras y las recortamos. Después que hayamos calcado nuestros engranes y nuestras cremalleras, vamos a pegar unos con otros cara a cara de esta manera. Tenemos nuestro engrane, colocamos silicón líquido, pegamos el otro engrane, colocamos silicón líquido y pegamos nuestro último engrane. Presionamos para que quede bien fijado. Esto con el propósito de tener un cartón más grueso, que no sea tan difícil de cortar y que nuestro engrane y nuestra cremallera queden rígidos. Luego de esto diseñamos nuestras plantillas para la estructura del juguete. Diseñamos una cara frontal y posterior con 12 centímetros de base, 13 centímetros de alto y 9,5 centímetros en su parte superior. Dos caras laterales con 9 centímetros en su base, 12,3 centímetros de alto y 6 centímetros en su parte superior. A estas caras le vamos a realizar una pequeña ranura de 5 milímetros en el centro, que vaya desde su parte superior hasta 4,3 centímetros abajo. Y una tira de 24,8 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho. Aparte de esto, cortamos en cartón 1 en kilo, que es el más grueso, una base de 12 centímetros por 9 centímetros. Estas plantillas que diseñamos las copiamos en cartón y también las recortamos. Pero esta que será la plantilla de la cara frontal, la copiamos también en nuestro trozo de acetato y la recortamos. Una vez cortadas nuestras plantillas, la cara frontal la vamos a cortar hacia adentro, todos los lados, un centímetro de ancho, es decir, un centímetro, un centímetro, un centímetro y un centímetro, que quede como un marco. En el centro de la cara frontal, copiada en el acetato, debemos perforar un agujero de 6 milímetros de diámetro a 5 centímetros de altura desde su base, es decir, copiamos el agujero y luego con un bisturí lo recortamos. Cortamos de esta manera. Debemos cortar dos tiras o dos trozos de cartón, uno en kilo, que es el más grueso, de 9,4 centímetros de largo por 2,5 centímetros de ancho, que será por donde el carril se va a desplazar. También cortamos dos tiras de cartón, uno en kilo también, de 24,8 centímetros de largo por 2,8 centímetros de ancho, que irán pegados cada uno a los lados de la cremallera, uno de este lado y la otra de este lado. Nuestros dos trozos de cartón de 9,4 por 2,5 centímetros, debemos pegarlos en la parte interna superior de las caras frontal y posterior, es decir, de esta manera. Esta es la cara frontal, debemos pegarla en la parte superior. Ahora vamos a construir nuestra manivela con un pitillo, puede ser un pitillo rígido de los que utilizan para colocar globos en los arreglos o puede ser un pitillo común y corriente. Yo construí esta manivela, corté un pedacito de cartón, le redondí los bordes y también construí como una pared para que no sea solo el cartoncito. Luego de eso, pegué el pitillo en la parte superior, que es por donde van a estar el engrane, y la manivelita la construí con un pedacito de cartón, otro pedacito de pitillo y otro pedacito de cartón, pero el pedacito de cartón de abajo tiene un serafín por la parte interna que lo sostiene por su parte externa. Luego de tener todo cortado, vamos a proceder a pintar nuestras piezas.